¿Te acuerdas de aquella canción de Sergio Dalma que decía bailar pegados es bailar? Bueno, pues yo digo que bailar pegados es vender, porque hoy en día vender y bailar, si lo piensas, son las mismas cosas lo que hay que hacer. Cuando hace años salías a bailar con una chica o con un chico a la pista de baile, ¿qué era lo primero que tratabas de hacer? No pisarle los pies, ¿no? Pues en las ventas es igual, trata de que el cliente esté a gusto, trata de no lastimarle, de no hacerle sentir mal, que esté a gusto contigo todo el rato que está contigo. Lo segundo es la música, ¿no? Hay que elegir la música para bailar. Pues déjale al cliente que elija la música, déjale que elija la música que a él más le gusta, la que le emociona, la que le apetece bailar en ese momento. El ritmo, hay que llevar el ritmo. Yo te recomiendo que el ritmo lo lleves tú. ¿Cómo? Pues haciendo las preguntas de calidad para averiguar realmente en qué aspecto le puedes ayudar. Así que si lo piensas bien, bailar pegados es vender, es no pisarle, no lastimarle, es dejarle elegir la música que él quiera para que se sienta a gusto y lleva todo el control para ir de acuerdo al compás de la música. Espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!